...va gritando, va apegándose a la historia, pues es un proceso que se vuelve largo, de alguna forma, o sea, fue ágil, pero es largo, porque cuando uno termina el primer corte, hay que pasar por varios otros cortes, y ir acostando y ir puliendo la historia para tener ya el corte que se queda, estamos muy contentos con el resultado, todas las partes que se involucraron en este proyecto, mis respetos, se logró un gran resultado, un gran documental, esperemos que les guste, y pues nada, que lo disfruten. Bueno, apágalo porque está prendido el corte.